Lo mismo yo agarro... ¡Ay, a ver, yo estaba en dedo! Lo que hacemos es así El que quiera hacer una pregunta La canta Con el linal a mi coche La realidad estoy que era ciego de miedo ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido al club! Le voy a dar una mano Si ustedes no esperaban Le voy a pedir a toda la audiencia Que cierren los ojos Y que cierren mucho más de mi vida Bueno... Yo puedo mirar, pero no está mirando Lo demás no La pregunta más directa Me gustaría... No, 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 no No, no, no Entonces mi pregunta sería ¿Cómo es que usted hace tanta melodía Dejando la ironía De gracia En este mundo Con el lino De la ironía 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 En este mundo Una persona De la ironía De la ironía De energía De la ironía Todo esto es lo que es nada necesariamente se lo está ocurriendo. Otro valiente, ay, saludos, dice, espere que le traen un poco, tiene derecho a que la oreja se quiera a los ojos. Hola Jorge, primero muchas gracias por estar ahí sentado. Debo decir que la vida me ha cambiado, hace un año en esta universidad. Soy cantautora o al menos lo intento, y mi pregunta va un poco así. ¿Cómo es cuando lo haces, cuando se lanzas al vacío del sonido? Cuando cantas y compones, ¿cómo es que te avientas al vacío? ¿Cómo es que te paras, que respiras, cómo cantas, cómo escribes? ¿Cómo lo haces y quieras saber? ¿Cómo lo haces? 325 ¿Cómo es que te avientas al vacío del sonido? ¿Cómo lo haces, cuando lo haces? Estás contigo, partiendo de la menor, sin tener la menor, y de la... Buscando ver, por donde no será, algo a partir de nada, desde la hoja en blanco. Como bien tú dices, todo es apostarse, en soltar, amar, a ti, relajar, ir, sin rumbo previsto, más allá de lo siempre visto. Si estés, uno, o no esté listo, insisto. Lo que a mí me más me gusta, llegando a la voz entre él y yo, es la hoja en blanco. Es el reino muy vacío, el momento justo antes de saltar, es fumárselo, todo en una capriola. Inclusive a veces se las embola, sin tener mucha gracia y hacia donde vas. Errarme en México. Irse del contexto universitario, que es la terminología, es que son totalmente en la sociedad. Y ahora el contexto docente. Que la definitiva se trataba de hacer esas книjas cantando, lo que uno siempre dice. pero así a veces respondió y no fueras de la misma forma que lo acabas de hacer así un instante ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? de consuelo, nunca habría hecho mucho más. Siente que asuntamos y hace una brinda experiencia que el público cantara las preguntas, pero en realidad no... Nunca lo había intentado en la práctica, así que gracias a mi amor, por más de un ir conmigo. No son solo testigos, no son solo testientes, son también el compuesto activo. Aplausos Mi pregunta es... ¿Cómo hace cuando aparece un bloqueo? Cuando escribes canciones, de pronto dices... ¿O no? ¡O no! 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 que a mí se lo pierda en manos, desanimar todos los acuerdos de Dios, tratar de empezar de cero desde el comienzo de cada canción. Realmente lo más importante para mí es el momento de escribir una canción extratada de no partir de un punto dado, en ese sentido cuando preguntan por inspiración, para mí, más que la inspiración común he hecho al trato publicado y sobre todo el mundo es el acto de inspirar, de detenerse un momento y fijar que es lo que uno está sintiendo, fijar que es lo que uno está sintiendo, fijar que es lo que uno está sintiendo, fijar que es lo que uno tiene ganas de contar, mirar alrededor, fijar que la sal trae algunas palabras al tránsito, para animar con los rabios. Dentro de ese acuerdo que uno establece con las muchas ciencias y ciertas, viene incluido también el tema. No, no hay manera de hacer algo a partir de nada, tiene que ponerse al hecho de que a veces no sale nada. Y eso es lo que hay. Cada vez que empieza a escribir un disco, por ejemplo, ahora me pasó muchos días preguntado, esperando que algo aparezca. Al decir que no parece nada interesante conocerás. Y está uno muchos días ahí diciendo, esta vez pasó, esta vez no pareció esa canción. No conozco ningún compositor que no se enfrente a ese miedo hasta el punto de creer que componente ese miedo. No conozco. Eso. Y allá en la cabina cambia de estar alicinando, porque nunca me vio el sexto. No. Gracias.